El respeto que le tienen en España es absoluto, y ni hablar en el Estudiante de Madrid, donde se recibió de ídolo tras permanecer 11 años y convertirse en el extranjero que más partidos jugó. Acá, en la Liga, los sentimientos son los mismos cuando uno habla con quienes fueron o son sus compañeros. Sin embargo, tal vez por haber estado tanto en España, lejos de las luminarias o por lo poco que jugó en la selección, Hernán Hasen no tiene el reconocimiento que merece. Hoy, como regalo de su cumpleaños número 39, pondremos las cosas en su lugar, comenzando con Pepe Sánchez. Pancho es uno de los mejores jugadores de nuestra generación, sin dudas. Por circunstancias de tener a jugadores como Manu o Cabeza del Fino delante, quizá no pudo tener el protagonismo en la selección que su estatus en Europa merecía. Pero en la historia del ACB, de la Liga Española, es sin duda uno de los jugadores más importantes, uno de los jugadores argentinos más importantes. Cuando uno habla de Pancho Hasen, está hablando de un jugador de élite europea durante una década, y eso creo que habla por sí mismo. Hasen sabe bien lo que logró, algo que ni siquiera soñó cuando salió de su querido Alem de Bahía Blanca. Lo cierto es que cuando miro hacia atrás y veo lo que fue mi carrera en todos estos años, puedo llegar a la conclusión de que es algo que no estaba en mis planes, es algo impensado. Su mayor orgullo, asegura, es haber jugado un Mundial y un Juego Olímpico con la Generación Dorada, aunque la Liga es algo que siempre está presente. De la Liga tengo los mejores recuerdos. Tengo en la memoria mi debut con la camiseta de Andino, de La Rioja, cuando tenía 17 años, compartí equipo con Manu y que el entrenador era el Hugo Sánchez. Después mi paso por estudiante de Bahía Blanca, mi ciudad, donde tuve unos años espectacular. Disfruté muchísimo jugando con la cancha llena, jugando semifinales. Y después la vuelta ya con bastantes más años, a los 33, 34 años, que vuelvo a jugar en Bahía Blanca cerca de mi familia, después de tanto tiempo sin jugar cerca de ellos. Una satisfacción enorme poder estar jugando los últimos años de mi carrera profesional en la ciudad donde me formé. Hoy, casi como un padre de los talentosos pibes bahienses, Pancho disfruta como antes, aunque en una función casi de maestro. Yo me siento muy feliz con el rol que me toca tener ahora en Bahía Vázquez con los más chicos. Hoy, el reconocimiento de quienes lo rodean es unánime, empezando por Pepe, su jefe. El rol que tiene en Bahía Vázquez es una suerte de jugador, mentor y entrenador. Cumple con diferentes roles en diferentes momentos. Maxi Fielerup habla por cada uno de los pibes, que lo aman, aunque lo llamen en broma el abuelo Pancho. Pancho para nosotros siempre fue un ídolo. Me acuerdo que lo veía en la tele, era muy chico yo y no lo conocía como Pancho Cásen, sino como el chico de rublo que corría para todos lados. Y bueno, ahora me tocó la posibilidad de poder jugar con él. Y es así, tiene mucha energía, siempre predispuesto para jugar. La verdad que es un grande y eso es mucho lo que valoro de él también. Siempre está al 100% para jugar, tenga 37 años. Y la verdad que todos valoramos mucho de eso y creo que ese va a ser el mensaje o lo que nos vamos a llevar de él siempre.